Está claro, hay que ganar fuera de casa, los tres partidos creo que nos quedan en el Madrigal hay que ganarlos sí o sí, eso es indiscutible y entonces pues bueno también tenemos que ganar fuera de casa y a ver si este domingo en el campo del Eibar que va a ser muy complicado podemos ganar, además ellos también pues si ganan yo creo que pueden coger a los de Europa entonces pues va a ser muy complicado. Ya lo vivimos además en una situación similar porque creo que veníamos también de un parón de selecciones y aquí en el Madrigal empatamos, entonces pues bueno que nos sirva un poco de referencia para afrontarlo de otra manera y para que no se nos complique el partido que bueno ya el míster nos está inculcando que allí tenemos que ganar sí o sí porque también luego viene un partido en casa donde tenemos que sacar ahora los máximos puntos posibles para no pasar apuros al final de temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!